¡Ahora! Mi amor, te amé con todo mi ser Pero te olvidaré por tus engaños Voy a olvidarte y no recordar Nunca olvidarás de nuestro amor Después de mí, ¿qué importa que tengas otro amor? Después de mí, ¿qué importa que estés muy feliz? Después de mí, ¿qué importa que tengas otro amor? Después de mí, ¿qué importa que estés muy feliz? Y eso sí Después de mí, ¿qué importa? Ya está usado que no tenga la otra Así es la vida, Margarita Flores ¡Dejón vamos a bailar! Mi amor, te amé con todo mi ser Pero te olvidaré por tus engaños Voy a olvidarte y no recordar Nunca olvidarás de nuestro amor Después de mí, ¿qué importa que tengas otro amor? Después de mí, ¿qué importa que estés muy feliz? Después de mí, ¿qué importa que tengas otro amor? Después de mí, ¿qué importa que estés muy feliz? ¿Qué importa, qué importa? Muchas de esas que tengas Te recordarás, te recordarás De mí, nunca te olvidarás ¿Qué importa, qué importa? Muchas de esas que tengas Te recordarás, te recordarás Te recordarás, te recordarás De mí, nunca te olvidarás Y nos vamos a la fruta peruana Y nos vamos a la fruta peruana ¡Vaya baila, baila, baila! ¡Sube, sube! ¡Y sube la foto arriba! ¡Sube, sube! ¡Sube la foto arriba! ¡Con mangaritas flores! ¡Desde la ciudad imperial de Cusco! ¡Provincia de Cachis! ¡Je, jey! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube!